recibiendo el conjunto de Pumas y así arrancamos con esta patada de despeje que va a caer allá por la yarda número 5 viene el regreso de patada por parte del conjunto local este número 85 que estaba doblando cerca de la yarda 25 se ha terminado con trillizos por el lado izquierdo Solís se entrega ahí con Chaib que encuentra hueco agarranca yarda, se da la vuelta y va a quedar me parece Solís, Francisco Solís con un hombre en el backfield hacia atrás Paco busca por donde, encuentra el pase completo van a mover las cadenas y van a meterse en propio terreno del conjunto tres por el lado izquierdo un hombre en el backfield, le entregan con Chaib que viene con la jugada por tierra toda la pradera de la derecha la tiene sola, va a la 40, llegó a la 45 y ahí lo terminaron sacando de la... movimiento en la línea, cambiaron a Chaib de lado, le entregan de nuevo a Cuente Loboide pase ahora con Aguilera que va comiendo a la 35 y de nueva cuenta, se mueve a Lozano por el lado derecho con Aguilera y Navarro por el lado izquierdo un hombre en el backfield que es Chaib le entregan el oboide, encuentra hueco, come yardas mueve las piernas, va a llegar a las 10 y vamos van a salir disparados por izquierda Chaib se mantiene en el backfield hacia atrás Solís va a salir rolado por el lado de la derecha ya marcó el pase, va a llegar a la zona prometida a ver que se marca, está adentro completamente a las diagonales y a la espera el punto extra viene Lalo, la patada es buena sumen el extra 7 por 0 recurrente veremos si este número 15 suele hacer lo mismo gemelos por ambos lados la entrega de Loboides ahí con este 44 que hace piernas se quita bloqueo gemelos por el lado izquierdo para el conjunto de Pumas se entregan de nuevo a cuenta con Hernández no, la jugada fue de pantalla buen el pase para este número 18 que va a la 30 y ahí en la 31 se termina saliendo en una gran jugada que se mantiene ahí Espinosa hacia atrás el coreback de Pumas va a venir en largo prefiere conectar con su número 6 que es Elios Martínez mueve las piernas saltó salió por ahí un pañuelo vamos a esperar a ver la cebra que tiene que decir salón de la máscara en contra del conjunto de auténticos tigres de Pumas regresa al backfield Helio Martínez ahí le entregan el oboide jugada de engaño de nueva cuenta con el coreback con el pase a las diagonales incompleto se le terminó yendo de las manos no se va a arriesgar va a intentar un gol de campo no va a tomar riesgos el conjunto visitante viene la patada y se quedó a poco de ser mala y eso es por el lado izquierdo hay movimiento en la línea la jugada de engaño hacia atrás Solís viene con el pase largo buscando a Lozano por el centro es bueno no hubo pase incompleto pero voló una cantidad de pañuelos en esta jugada sobre este que es Adrián Marcelo Lozano 15 yardas ahí está 15 yardas entonces ya se mueve también por detrás de la línea Zabaleta en el backfield Chaib que sale rolado allá va también Francisco Solís que encuentra hueco se metió encontró las yardas necesarias para mover las cadenas en el reloj de este primer cuarto el centro fue muy alto la tiene el oboide Chaib que hace algunas fintas se encuentra hueco se va moviendo se está quitando tacliadas y al final del día las piernas ya no le dieron pero movió las cadenas mentirte con nada movimiento en la línea entregan con Chaib que tiene hueco se va a quedar cerca no si si alcanzó a llegar a la zona va a mover las cadenas vamos a ver que saca de la chistera Solís entregó el oboide al hombre que estaba en el backfield salió un pañuelo va a llegar este que es me parece Chaib sujetando en contra del conjunto de auténticos Tigres y va izquierdo entregan el oboide la jugada irreversible allá va Aguilera va a encontrar hueco sigue Aguilera va por la 10 se va a meter por el lado derecho anotación anotación del conjunto de los auténticos un 15 para atrás no ha dejado anotar y aquí es jugada gratis aunque no la van a dejar salir primero provocación entonces del conjunto de Pumas movimientos ya son 4 por el lado derecho Solís se queda libre ahí en la zona va a lanzar el pase es incompleto va a ser pase incompleto en este momento no había Eduardo Pérez con el intento de gol de campo la patada es buena es buena sí señor es buena entonces la diferencia es de un touchdown la diferencia pero aviéntatela bien no en carro rodea todo viene ahora la salida lo van a detener lo van a capturar ya voló un pañuelo van a detener de momento al mariscal de campo pero ahí en esa zona donde lo detuvieron voló un pañuelo sabes que creo que hubo un jalón de máscara bueno quítale el hubo sí sí y te das cuenta por castigo a la banca creo que de Cheyennes pero era a uno que tenía los balones ahorita lo comento viene en este momento ya volvieron a volar pañuelos los bloqueos se hacen en este momento va a conseguir dos yarditas pero Ovidio que viste en esta zona porque me parece que va a ser castigo lo que por la espalda ahí está segunda y 25 va a ser segunda y 25 yardas para el equipo de Pumas que va a tener que ir largo en este momento el pase va a ser interceptado pero también un muy mal pase por parte de Espinosa hay gemelos por el lado izquierdo al final la jugada fracasa van a capturar a Solís excepcional trabajo David Ceballos Tripp por el lado izquierdo va a lanzar Solís el pase va a ser completo en este momento busca encontrar un hueco lo va a conseguir me parece que va a llegar a la zona del primero y diez por el lado derecho está Adrián Marcelo Lozano que ahora van a ir con Chahib se hacen los bloqueos se mete a las diagonales touchdown tentativamente pueden intentar ir por aire y es lo que va a hacer en este momento aunque también colapsa la bolsa de protección sale de aquella zona no lance el Ovoide ahora sí en este momento se lo regala el defensivo va a ser interceptado los bloqueos se hacen de esta manera ya dentro de la veinte ya dentro de la diez esto va a ser pick six touchdown gemelos por el lado derecho para el equipo de auténticos tigres ahí terminan haciéndole engaño van por tierra van a mover las cadenas el único que está en las oficinas de mecánica van ahí cuidado van a ir por tierra los bloqueos se hacen hay balón suelto en este momento me parece que lo tiene pumas me parece que lo recupera el equipo de la universidad nacional autónoma de méxico y los saludos toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales a través de facebook a través de youtube y ahí cuidado la pata estuvo cerca de ser bloqueada nuevamente y ahí va a botar uy es balón suelto es balón suelto porque lo tocó el jugador de auténticos tigres y lo va a tener pumas lo va a tener pumas en la veinticinco error garrafal de concentración de los equipos especiales de tigres las historias infantiles aquí en el estado de nuevo león vuelven los movimientos ahí en la línea pero no hay castigo vienen nuevamente vuelve a colapsar el coreback van a lanzar el pase va a ser completo en este momento no se va a salir sí señor sí se salió del terreno de juego gemelos por el lado derecho uno más por el lado izquierdo al final van a ir por tierra hace engaño con el coreback fracasa la jugada para el equipo de la autónoma de méxico saca la jugada espinosa hay movimientos se tarda demasiado en lanzar colapsa espinosa el pase va a ser interceptado y a menos deja que espinosa haga la tacleada va a correr y se puede escapar a la yarda número 50 a la 40 se le van a acabar las piernas en la yarda número 25 de auténticos tigres unas 20 yardas aproximadamente la patada es buena la patada va a ser buena van a llegar a 27 puntos los auténticos tigres pues se saludan hay abrazo y todo ahí en campo y pues que esperemos que la violencia no termine por protagonizar algún problema allá van a mandar el pase profundo está solo y va a ser anotación para el equipo de Pumba si no lo alcanza el jugador del equipo de los auténticos tigres ahí está va a ser anotación pero a Españuelo también lo jalaron de la máscara pero vamos a ver entonces que va a tener 6 puntos hay que tener un levantón en el ánimo para este equipo de la UNAM que busca regresar viene el pase la jugada de Pinch es buena y son 2 puntos más por el equipo de la UNAM excelente jugada ahora partido así que bien entonces los auténticos el engaño hacia atrás Jolís tiene la presión el pase el centro está solo se lo va a llevar y se va a escapar hasta la 20 a la 10 y va a ser anotación para el equipo de los auténticos ahora repitiendo la dosis y quemando a la defensiva de la UNAM con 5 gemelos por ambos lados para Martínez un corredor en este momento para el equipo de la Universidad Nacional viene la jugada personal se abre el hueco por el centro sigue moviendo las piernas y va a conseguir el primero y es el equipo de la UNAM es tuyo el buen de Santiago y pedir una disculpa pero es el roster que nos pasó directamente la gente de Pumas viene intensos ahí la personal por parte del Corelac sigue avanzando la 40 hasta el medio campo se tiene que enlizar muy valientemente y le van a marcar el paul personal al defensivo del equipo de Tigresport así que era importante que el equipo de la UNAM consiguiera la anotación rápidamente en la primera serie ofensiva de esta segunda mitad viene esta Loera el pase completo muy bien conectando ahora con el jugador nombre completo de este coreba que es Santiago Loera Blanco que comanda la ofensiva ya tiene 3 pases interceptados el pase completo ahora sí con el número 13 nuevamente lo sacan ahí del emparrillado y está cerca cerca de la mano así que tiene tercera oportunidad Santiago vamos a ver la jugada ya lo van a capturar y finalmente lo detiene la captura vendrá entonces Santiago hacia atrás viene la presión allá para el equipo de la UNAM se quita un hombre sigue finalmente va a perder aunque también hay un castigo patadas de despeje donde están encajonados suelen meter mucho en problemas a este equipo entonces a ver si no la bloquean les va a dejar buena posición viene ahí la patada le bota ahí al jugador del equipo de la UNAM y el bote le favorece al equipo de los auténticos 7 ah hubo castigo en contra de los equipos especiales de Pumas es primero y 10 para Tigres oh que error le pegaron ahí al pateador entonces le regala el primero y 10 otro error grave por parte del equipo de la UNAM que ya te pueden bloquear aunque aquí veremos viene la patada por poco por poco y la bloquean piden recepción libre el bote va a ser malo va a ser en contra del equipo de la UNAM entonces prácticamente déjame decirte la patada fue de unas 22 yardas solamente si si final el equipo del autónoma con ventaja todavía 34 por 11 viene el engaño nuevamente con Aguilera ahí busca ahí el al terminar la mayoría del equipo titular así que otro primero y 10 castigo un castigo más para el equipo de la UNAM segunda y una para el primero y gol viene hacia atrás nuevamente con Chahib se gira doble giro y es anotación para el equipo de los auténticos tigres probablemente otra cosa también el hubiera no existe exactamente va Moreno hacia atrás colapsa la bolsa de protección van a capturar no sale bien de ese problema el coreback del conjunto de Pumas y después viene esta corrida rápida con Eliud Martínez junto de Pumas 7 segundos en el reloj hacia atrás Moreno va a ir largo ya busca por donde se colapsa la bolsa de protección saca el pase interceptado en propio terreno adelante de la yarda 30 movimiento en la línea me parece se mantiene todavía por ahí Zabaleta González con el ovoide encuentra corrida va por la 50 a la 45 a la 40 y en la 40 de la autónoma de México se mueve Zabaleta detrás de la línea el pase es con Ramírez viene la pichada para este que es Moreno el número 26 que va y ataca la 15 llega a la 10 se va a quedar llamativo Ramírez con gemelos por ambos lados ya se mueve un hombre sobre la línea hacia atrás Ramírez va a ir en largo se mete ahí a la 15 viene el pase a las diagonales completo anotación por el conjunto de los auténticos Tigres yo igual no le muevo a los nombres que tú mencionaste pero sí tendría como número uno achaible pegarlo ahí al coreback después viene el pase completo que es parte de lo mejor que tiene el conjunto de Pumas hacia atrás el coreback de nueva cuenta el pase completo con Amandio Hernández y va a mover y va a mover las cadenas a la señal de Moreno que va hacia atrás aguanta bien la bolsa de protección Moreno puede ir en largo perdió tiempo perdió espacio va corriendo pero con piernas y en la personal se mete antes y se la van a jugar misma formación gemelos por ambos lados se mantiene Hernández en el backfield aunque ahora ya se incorpora como receptor hacia atrás Moreno tiene que mover las piernas se quita tacleadas vuela un pañuelo se termina la jugada ya están mojando por allá o van a mojar a piña no pueden formación de victoria fue lo que fue auténticos tigres en la temporada teniendo castigos muy absurdos en momentos extraños si señor es que fue una temporada llena de castigos por ahí mencionaban los comentarios auténticos tigres en la categoría intermedia se llevan el trofé a la campeón en una temporada en donde arrollaron a diestra y siniestra en donde consiguieron partidos de más de 50 puntos de más de 40 puntos auténticos tigres ahí le están entregando el trofeo ahí está el momento en el cual se le llama por ahí al Coves Peña algunos de los jugadores Solís que tendrán que en el centro del campo levantar y tomarse la foto oficial